Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Esta vez estaré jugando Toho 7, Perfect Cherry Blossom. Y usaré el Slow Mode. Sí, lo voy a usar. ¿Por qué? Porque aún no me acostumbro a la velocidad en la que juego en esta computadora. Normal... Y pues... Shakuya y Star. Veamos... ¿Cómo diría la historia aquí? Si... bueno... Invierno. Y... Segunda historia... Se supone que ya debería ser primavera. Pero... Esta se demora en venir. Por consiguiente, el invierno se larga y... Es... Tarea de estos personajes... Buscar la razón... O el culpable... Del que causó esto. Y... Devolverle la primavera... A su hogar. Bueno... Hasta ahora... Se ve todo fácil. Muy fácil. Ah, vine a decirlo. No va a haber problema. Si es que no me concentro... La malograré toda. Bueno... No va a haber problema. Ya gané. Pero si se nos consigue... A ver... Hay que matar a todas estas favoritas... Agarrarlo todo. Listo. Agarrarlo todo. El primer jefe. Letty White Rock. No creo que vaya a haber muchos problemas con esto. Ah, no sabía que volaba Ah, chica, toma Bueno, hasta ahora no tengo problemas Sino hasta el stage 3 Ah, probablemente ahí es donde empiece a morir O tal vez no Puede que tenga mala suerte y me muera Sigue siendo muy fácil por ahora Ah, espera, no me voy a arriesgar Ah, su... Ah, el border Es como que no... Bueno, si alguna bala te toca no morirás al instante Mientras esta dure, claro A ver, el slow mod se pone en acción Y me facilita la tarea de esquivar las balas El único inconveniente de esto es que no ganas ni highscore Ni podrás grabar la repetición en caso de que no uses continuous ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, este stage es fácil No hay muchas balas Y gané una vida Ah, subjefe Ay, no Ay, Dios mío Si me quedo aquí atrás Y agarro esto Se demoro mucho Aún así no pude gastar Bueno Oh, es muy difícil La mayoría de las Sparkars aquí son fáciles Solo debería concentrarme en recolectar los azules Cada cierta cantidad Te va a otorgar una vida No Coffee No Salute Dale Ah, el segundo jefe. Ah, la paraba chistoso. Ah, la paraba chistoso. Ah, hay que retroceder. Ah, la paraba chistoso. Corre, corre, corre. Ah, solo fueron perdiendo vidas. Ah, la paraba chistoso. Ah, la paraba chistoso. Ah, la paraba chistoso. Vamos a esperar un rato. Bien, bien, continuemos. Ah, el stage 3 es mi favorito por mucho en todo este juego. Lo único problema es que de por sí estás lleno de trampas. ¿Por qué? Porque el jefe desaparece a cada momento. Efecto. Efecto que estás lleno. Ahí va, ¿no ves? Y aquí viene otra vez. Uy, ¿cómo pasa por ahí? Eso fue raro. Ah, qué diablos. Vida, 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 vida. Sube, sube, sube. y otra vez, ah si ahora si como jefe alis maigatroy, digo margatroy, la titula te va arco iris y comenzamos, obviamente desde atrasa, bueno por ahora se verá siempre pero será complicado como ahora quedarse atras será lo mejor, por eso ahhh para atrasa, corre 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 ya ahhh ahhh esto es sencillo pero no te confies que te puedes morir en cualquier momento ¿dónde estás? ah, gané una vida, solo me faltaba uno para eso ah, ay dios mío, esto es malo los peores se está poniendo más rápido ah, solo puedes quedarte atrasa bueno, tomar ventaja del lugar también afuera ahhh moverte constantemente es la idea aquí que se está poniendo más pero no está vale ¡no! ¡no! Aquí empieza lo peor, ¿por qué lado era? ¿Derecha o izquierda? A eso me refería con que era malo. No, 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 no. Bastardos, me quieren encerrar. Bastardo. Ahora sí. Recién comienza el stage 4. Disparale ya, disparale ya. Le agarro todo y ganó otra vida. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Ay! Lo que no quería que pasara. La, 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 la. Vaya, se abrió un hueco muy grande. Sube. ¡No! Espera, ah, aquí aparece un jefe creo, ehh, justo, ya, ah, no, no lo escribí como debería haberlo hecho, bueno, sí, igual funciona, ah, ahora se pone en el medio, hola muy cabrón, slow mode, sálvame, abrete, abrete ya, uy, le gané tan rápido, mía, 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 agarré la mod, bah, no sé si la agarré, pero ya no es por, Ah, full power mode, uy, no, 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 no te cierres, 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 no, este es, ay, les salvó el border, a retroceder si dejan de venir bueno esto es lo que me puedo cargar no jodas tienes que estar bien fumado no se pone mas rapido solo porque se va a morir ya muerete ya muerete ya se estuvo cerca ah rayos estoy temblando no 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 rayos 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 y ya toma ya listo ah este es tu solo rayos ah no es tan dificil Le vas a añadir algo más. Rayos. ¿Me quieres acorralar? ¡Ja! Lo hice. Vamos, vamos, vamos. Creo que quedarse en el medio no puede venir. Mantenernos hasta el fondo porque de ahí lo usan como un tajo. Justo ahí. No. Es todo tan serio. Felices, cabrones. Un pavorito. Ya no me sirven contra las spell cards. ¿Es necesario? Me atrapó, me atrapó. Pero no quiero usar bombas. No, no voy a usar bombas. No, no voy a usar bombas. Creo que es la primera vez que me trató con la spell card. Quinto stage. Aca. Esa es algo molestosa. No. No me vas a molestar. ¿Tú tampoco? ¡Tú menos! No. 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 todo lo que puedas. Y ahora, corre. ¡Esto es horrible! ¡Aaah! Me morí. Estuve cerca, muy cerca. Vale. Y recuperé la vida que me quedaste. Ah, si no fuera porque este disparo es el que persigue, no lo habré hecho. Me sorprende no haber muerto tantas veces allí. Una jardinería a mitad fantasma, yo me compoco. ¡Hacuyokuro! 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 ¿Por qué hacen lo mismo? Estoy seguro que sin el slowbound no podría ser esto. ¡Hacuyokuro! 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 ¡Hacuyo que solo te puedes quedar en las medias! ¡Hacuyokuro con un poco de fuente no te mueres! Ah, ¿cómo era este? No me acuerdo Ah, aquí Golpea todo abajo Sí, desde arriba Ah, no me salió Como esperaba No le puedo dar Ah, voy a dar hasta arriba Y acá empieza el sufrimiento Mantenerse muy abajo no es buena idea Pero es mi mejor idea Uh, la, 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 la Uh, lo capturé Atrás, 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 atrás La idea es encontrar espacios muertos Si es que se puede, claro La idea es prácticamente buscar huecos Mierda Mierda Oh, me salió No, 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 me salió Una vida más Una vida más Ufff Qué... persistente este es fácil por esto es fácil y por qué me morí ahora 4 vidas, 5 bombas no puede haber mucho problema o tal vez sí y 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 se los dije no puedo guardar ni y y y y y eso ha sido todo por este video gracias por ver adiós